En el capítulo anterior de Algún Díez Hoy, hola hola bellas Terry Gills, mis preciosos zafiros como se encuentran, pues si creíamos que Albert no tenía comparación, no tenía rival, llega el duque de Grantchester y le dice quítate mijo que ahí te voy, híjole, bueno estos padres, bueno el otro padre adoptivo o como se le quiera llamar, tutor, y este papá natural, bueno están compitiendo pero por el peor padre del año, que bárbaros, o sea no se puede hacerle más daño a un hijo que buscar su propia desgracia, que terribles personas, híjole, yo también no me lo podía creer cuando lo fui leyendo, lo que hizo el duque de Grantchester con tal de amarrar a Terry a él por y para siempre, incluso a consta de sí mismo exponiendo su propia fortuna, su propio prestigio, mediante las decisiones de un tercero que es su hijo, que tal si el hijo dice no pues a mi no me importa esto lo otro, imagínense como va a quedar, tan seguro está de que Terry va a aceptar, que ese término, esa cláusula la aceptó tal cual, y si no todavía enviarlo a la cárcel, o sea te esperarías eso quizás de tus enemigos, pero nunca jamás de tu propio padre, que bueno ya, ahora sí estoy anonadada, no sé qué, no sé qué, 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 qué onda, no sé, la verdad, y Albert, o sea bueno, si ya había metido las dos patas, bueno ahorita ya lo metió todo, literal, lo metió todo, qué bárbaro, pobrecita de este la verdad, y todavía como diciendo rabia contra Candy por ser tan ingenua, díganme si la ingenuidad es un pecado, para empezar, si tener un buen corazón y actuar por ayudar con la mejor intención y sin malicia es un pecado, también Estela pues pecó de ingenua por decirlo así, hasta le está tirando la pedrada a Candy, pero ella como dijo es que yo ya lo presentía, que tú que tenías una obsesión, y aún presintiéndolo mija, lo dejaste solo, dime si no estás adoleciendo de la misma pata que adolece Candy, por Dios, ¿verdad? se tenía que decir, y bueno, Candy y Terry en este, ay, me hoyo tan horrible y tan feo, bueno, Susana, ¿por qué no dice nada? Si a ella ya le hizo clic Darien, ¿por qué tiene que aceptar? A lo mejor los papás también la están amenazando, o a lo mejor, bueno, ya no sé qué pensar, ya hasta me dolió la cabeza, qué bárbaro, y Terry va a buscar a Tom, se encuentra con Albert y le huye como si se le huye al diablo, ¿verdad? O sea, no lo quiere ver ni de reojo, por Dios, ya estando con Tom, pues le dice, este contrato está bien blindado, mijo, elige tu condena, la menos peor o la más peor, ¿cuál de las dos quieres? O sea, qué feíto Tom, ¿verdad? Pero pues tiene la razón, quizás lo dice con algo de cinismo, pero pues tiene la razón, y la culpa, pues, es de Terry por haber confiado, ¿verdad? Por, pues no por haber confiado, o sea, ¿cómo no vas a confiar, pues, en tu familia, en tus padres? O sea, yo creo que es ilógico, más bien el error de él fue no haber leído por sí mismo los documentos, yo pienso que ese fue el error, porque pues confiar en la familia que se supone que te quiere, que te cuida, que guaraguara, pues, ¿cómo va a ser un pecado eso? Incluso con los antecedentes, a lo mejor Terry pensó que su papá quería congraciarse con él después, obviamente, del pasado que tuvieron, pero miren nada más en dónde lo fue a refundir, en qué fango el duque de Granchester fue a refundir a su primogénito. ¿Y eso qué dice creerlo? O sea, si Albert está obsesionado con Candy, el duque de Granchester está obsesionadísimo con Terry. Después de que, pues, no lo cuidó ni le dio las mejores atenciones de niño, ahora lo quiere tener ahí amarrado a su falda. No, 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 Dios mío, qué barbaridad tan bárbara. Bueno, solamente Ceciré, qué bárbara. No, no, ya, 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 ya la cabeza, ya estoy, estoy en el limbo. No sé qué pensar, no sé qué va a venir adelante, pero lo vamos a descubrir en este momento. Saludos a Ceciré hasta la Ciudad de México. Y chicos y chicas que nos escuchan, gracias por todos sus comentarios. A veces es un mate de reís a leerlos. En el otro se me olvidó comentar que, bueno, este Albert ya tiene, ya tiene, ya tiene, ¿cómo se dice? Colección de apodos. Ha sido tan gracioso leerlo, disculpen. Pero, claro, estamos hablando del personaje que se ha interpretado para este fic exclusivamente. Inclusivamente, sin meternos en apasionamientos ni cosas extrañas, estamos hablando del personaje de Albert de algún día es hoy. Que bueno, como dicen, si no hay buen villano o villanos, no hay buena historia. Y pues esta es la muestra. Así es que vamos a enterarnos ahora mismo qué sigue para estos chamacos que uff, 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 uff. Ya bueno, ya no hay, no hay, no sé qué decir, pero vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Algún día es hoy. Escrito por Césiré y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Algún día es hoy. Tiene un registro Safe Creative. Septiembre 2021. Luchar por Alguien. Rendirse por Algo. Capítulo 9. Parte 4. Susana no había dormido en tres días. Sus ojos estaban hinchados. Lo que en un principio había sido la forma de él salirse con la suya, ahora estaba en su contra. Ella le pidió a su padre que aplicara la cláusula legal en contra de Terry. Ella quería forzarlo a que se casara con ella. Lo que Susana no había previsto es que, un joven de ojos grises y mirada amable, se cruzaría en su camino, haciéndolo olvidar su obsesión por Terry. Estaba esperándolo en su banca favorita del parque. Tenía la cabeza gacha. Darien apareció puntual como siempre. Se sentó a su lado, pero ella no lo miró. No podía. Tengo algo que decirte, dijo Susana. No pensé que las cosas resultaran de esta manera. Descuida. Darius me lo ha dicho, tomó su mano. ¿Puedo hacer algo para que las cosas sean más fáciles para ti? No, dijo y también negó con la cabeza. No hay opciones viables. No puedo ser egoísta con mis padres. ¿Ellos eran felices a cambio de tu felicidad? No es por eso, ¿sabes? Ellos no siempre fueron ricos. Mi padre trabajaba en un laboratorio y mi madre era costurera. Perdieron a su primer hijo debido a que no tenían dinero para comprar comida. No lo imaginas, ¿verdad? Durante muchos años mi padre trabajó a sol y sombra para sacar adelante la farmacéutica. Un golpe de suerte y la inversión de un socio hicieron que la fortuna de mis padres sea lo que es ahora. Supongo que por eso es que mi madre no gusta de la clase trabajadora. Le recuerda todo lo que vivió. No puedo pedirles que sacrifiquen todo su esfuerzo por mí. Darien sintió un nudo en el estómago, consciente de lo que venía. Te quiero a ti, Darien. Quiero que estemos juntos. Por fin lo miró a los ojos. Pero quiero la seguridad y estabilidad de mi familia. Si me quedo a tu lado, mis padres serán los más dañados. Incluso tendré que ir a prisión. Y no me siento capaz de hacerlo. También debes considerarlo mejor para ti, Susana. No hay final feliz para mí en esta historia. ¿Lo entiendes? Sí, pero no quiero perderte. Susana estaba llorando. Él quiso abrazarla, pero se contuvo. Se limitó a secarle las lágrimas. Por favor, Darien, entiéndeme. Susy, quieres quedarte a mi lado, pero no puedes hacerlo. Lo entiendo. ¿Puedes esperarme? Serán dos años. Los dos sabemos que si te casas con Terry, no volveremos a vernos, Susana. No puedes pedirme que ponga en pausa mi vida debido a tus decisiones, porque no sabes qué consecuencias tendrán. Dos años es mucho tiempo para que sucedan toda clase de cosas. Susana se levantó y él la imitó. Ella pensó que no podían terminar así. Se lanzó a sus brazos y comenzó a llorar. Pudo sentir que él también lo hacía. Lo besó con ternura, pues era el adiós. Ambos lo sabían. Te quiero, Susana. Y yo a ti, Darien. Él quiso pedirle que se quedara, que juntos encontraran la solución al problema, pero sabía que no había alternativa y las palabras se atoraron en su garganta. Susana se separó de él y avanzó hacia la avenida. Un coche le esperaba. Darien se quedó ahí hasta que el auto desapareció entre los demás. Susana se había ido de su vida, tan repentinamente como había llegado, y él por primera vez supo lo que era tener roto el corazón. Tom había hecho sus prácticas en la jefatura de policía de Nueva York, y por eso sabía dónde acudir para pedir apoyo en investigaciones complejas. Jason Moulton era un policía retirado que pertenecía a un selecto grupo de investigadores capaz de enfrentar cualquier reto y peligro que se cruzase en su camino hacia la verdad. El abogado pudo notar a un buen número de agentes que se alistaban para salir en busca de piezas de información, para la resolución de diversos casos, algunos importantes, otros superficiales, como descubrir al esposo de fulana con su amante. Sabía que Jason no minimizaba ningún caso que llegase a sus manos, y Tom no conocía a nadie mejor que a su colega. Jason era un hombre curpulento, de ojos cafés y cabellos que antes de que aparecieran las canas también lo habían sido. Su mirada a veces parecía ausente porque en su trabajo tenía que ver todo dentro de su cabeza, imágenes, detalles, pasados por alto, gestos. Su cerebro era capaz de procesar información a gran velocidad. —¡Hey, Jason! —saludó el más joven de los caballeros. —¡Tomas, qué gusto verte! ¿Me traes un caso? El abogado sabía que tenía que trabajar para conseguir la anulación del matrimonio de Candy, pero el prenupcial de Terry lo había desconcertado un poco, y por ello decidió reunirse cuanto antes con el veterano. —Sí, mira, es un prenupcial blindado —le tendió los papeles, y como Tom hiciera un día antes, lo leyó con detenimiento. —¿Quieres que siga a la novia o al novio? Suspiró de pura decepción, el joven Stevenson era uno de sus mejores clientes y siempre le había llevado casos que representaban un reto. —Ni a uno ni a otro. Quiero saber por qué un noble pondría en juego su nombre y fortuna contra un farmacéutico cuyo pasado era modesto. —¿Noble? —El padre del implicado es nada más y nada menos que un duque. —Richard Grantchester. —¡Ah, eso despierta mi interés! —señaló complacido nuevamente. A Tom le parecía confuso y totalmente contradictorio que el duque le permitiera firmar aquel prenupcial a Terry sabiendo que si su hijo se echaba para atrás, su familia quedaría despojada de su fortuna. No le cabía en la cabeza ni podía comprender las razones. —Quiero que hagas las pesquisas pertinentes para averiguar más sobre el duque. Por supuesto que, al ser un noble, la investigación deberá ser lo más discreta posible. —Y sé que es algo imposible, pero lo necesito en el menor tiempo posible, Jason. El cincuentón sonrió. —Yo mismo me encargaré de este caso. El abogado sabía que su amigo no tomaba casos a menos que lograran intrigarlo. Supo que ese hombre conseguiría todo lo referente al duque de Grantchester desde su infancia hasta a sus secretos más oscuros. —Darien me dijo que Susana ya decidió, contó Darius a su amigo y a su novia, sentados en su sala de reuniones de casos de suma importancia. —Era de esperarse. —¡Esa arpía! —la insultó Karen. —Imaginé que Darien la convencería, soltó Terry decepcionado. Había acariciado esa última esperanza antes de hablar con Candy. —Tienes que hablar con Cindy. Tu boda es en tres días. No puedes hacerle lo que ella te hizo. Lo tuyo sería alevosía. Terry salió del departamento de sus amigos. En la entrada se encontró con Darien, quien le hizo un gesto con la cabeza y siguió su camino. Para muchos, incluidos Darius y Karen, había renunciado con mucha facilidad a Susana. Discutieron incluso sobre la posibilidad de que no se amaran tanto como había dicho el mayor de los gemelos, pero al ver la mirada que reflejaban los ojos grises de Darien, Terry comprendió por qué Susana lo amaba. Él era un caballero que merecía su respeto. Caminó con la cabeza baja. Quería retrasar ese momento todo lo que la distancia al hotel de Candy le permitiera. Cuando llegó a la suite de Candy, ella ya lo esperaba. —Hola, Terry. —Hola, Candy. Intentó sonreír para que ella no notara la turbación que lo invadía. —Me alegra que vinieras. Quisiera que habláramos de lo que pasó en tu departamento. Empezó ella, tratando de romper el incómodo silencio que de pronto se había formado entre ellos. —No te preocupes, ya me conoces, a veces soy un idiota. —Terry, ¿sucede algo? —Creo que ha llegado el momento de que hablemos seriamente. ¿Cómo va la anulación de tu matrimonio? —Ah, lenta. Tom ha llevado la solicitud de divorcio a los juzgados. Él cree que, ante la negativa de Albert, esperemos que por la vía legal sea más rápido. Terry miró los ojos de Candy sin saber qué le diría a ella, presintió que el final de su historia estaba cerca. Por ello no pudo resistirse más y la besó apasionadamente, dejándose envolver por la calidez y la pasión que ella despedía. Aquel beso duró una eternidad. No sintió el tiempo con ella en sus brazos, pero el recuerdo de por qué estaban ahí lo devolvió a la realidad y se alejó de Candy tan rápido que ella casi se cae. —¿Por qué tenía que ser tan difícil estar con la mujer que amaba? ¿Acaso era la vida diciéndoles que no estaban hechos el uno para el otro y que no valía la pena pelear por su amor? Candy Él no era un hombre de lágrimas, pero sentía que estaba a punto de derramar algunas. —¿Recuerdas que te dije que la última conversación que tuvimos, que me inspiraste para cumplir mi sueño? Ella le sonrió. Mi padre me condicionó para ello. En ese momento me pareció algo sencillo de cumplir porque yo estaba seguro de que no era una persona digna de amar ni de ser amado. —Tú me gustabas mucho, pero eso no bastó para negarme a la petición de mi padre. Él, por extraño que parezca, intercambió mi libertad por una esposa. —¿Esposa? —Sí. El duque escogería a la mujer que se convertiría en mi esposa. —¡Ah! Terry suesperó. Candy lo miraba sin comprender. Cuando llegué a Nueva York y a la compañía Stratford, Susana me recibió de inmediato. Me di cuenta de sus intenciones, pero siempre fui reservado con ella. Hasta que hace casi tres años que mi padre tocó a mi puerta informándome que era hora de cumplir mi palabra, y ante mi sorpresa, eligió a Susana. Me pidió conquistarla al grado de que ella no tuviera duda de que yo la amaba, y así lo hice. Hasta que tú volviste a mi vida. He tenido que lidiar mucho tiempo con la presión de mi padre, pero pude librarme un poco de ella, hasta hace unas noches. —¡Terry, déjame terminar! Tomó sus manos y las besó. —Antes, cuando me separé de Susana, le hablé de ti. —Pero me dio a entender que el que fueras adoptada y sin un pasado conocido, no te hacía candidata. No voy a mentirme. Casarme contigo no solo me hubiera hecho el hombre más feliz del mundo, también me hubiera librado de las presiones de mi padre, liberándome. Pero hay un detalle que pasé por alto. Susana y yo firmamos un prenupcial, uno que por tonto no revisé a detalle, pensando que podría confiar en mi padre. El prenupcial tiene una cláusula. Si alguno de los dos se retracta, el otro podría tomar todos los bienes materiales de la familia que no cumplió. Además, tomar acción legal, lo que me obligaría a pasar al menos cinco años de prisión. —¡Terry! —¡No, no puede ser! Los ojos de Candy se humedecieron mientras él se aferraba a las manos de la chica. Luego la trajo a su cuerpo para poder abrazarla. Candy apoyó su cabeza en el pecho de Terry y comenzó a llorar con más fuerza. Terry reprimió las lágrimas. Tom no ha podido encontrar nada para anular el contrato. Mis únicas opciones son ir a prisión y perder todo mi patrimonio, así como mi carrera, o casarme con ella por dos años. Durante mucho tiempo no se dijeron nada más. En aquella habitación de hotel lo único que se podía escuchar eran los sollozos de la rubia. —¡Sólo hay una forma clara de actuar, Terry! —dijo por fin, cuando tomó aire y pudo contener los hipos del llanto. —¡Tienes que casarte con Susana! Por extraño que pareciera, Terry sabía que ella diría eso, pero escucharlo de su boca fue duro. —¡No quiero casarme con nadie que no seas tú, Candy! —replicó él, dolido. —¿Sabes que te amo, Terry? —¿Sabes qué amo de ti? Por toda respuesta a él estrechó más. Tu entereza ante la adversidad, tu pasión por lo que amas. ¿Crees que te pediría que renuncies a todo lo que amas de ti, para que estemos juntos? —Tan sólo con pedirte que renuncies al teatro mi corazón se rompería en mil pedazos, y tú morirías de pena lentamente. Te he visto actuar una vez, pero me bastó para darme cuenta que el escenario es parte de ti. Olvidas el mundo estando ahí, mirando todo desde un lugar al que sólo tú puedes llegar mientras interpretas un papel. Puedes ser un príncipe o un mendigo, abriendo un mundo de historias y sueños a los demás mientras te observan bajo los reflectores. Nada se compara a ti, es lo que eres, lo que tienes que hacer toda tu vida. Terry, si vas a prisión, te perderás los mejores años de tu carrera. Poco a poco te consumirías, al salir serás un hombre frustrado y amargado. Sé que comparto tu amor, sé que me amas tanto como al teatro, y eso me hace inmensamente feliz, porque yo te amo tanto que no me perdonaría nunca separarte de ello. ¿Y separarme de ti es válido? Es lo correcto, Terry. No puedes supereditar tu vida, aunque con ello me pierdas, y yo a ti. No quiero perderte, Candy, no de nuevo. Terry, ya no somos unos niños. Si lo fuéramos, seguro no tendríamos la oportunidad de elegir, pero la tenemos, y debemos pensar con la cabeza, tomar una decisión real, no una sentimental. El amor debería ser suficiente. ¿Para qué, Terry? ¿Para renunciar? ¿Para sacrificar? ¿Para sufrir? El amor es para vivirlo, no para padecerlo. ¡Qué pronto te has olvidado del amor que nos tenemos! Tú sí puedes casarte y pedirme que acepte las decisiones que tomaste, pero me dices a mí lo que tengo que hacer. Él no midió sus palabras, escupiendo en cada una su dolor, tomándola fuertemente del brazo. ¡Me lastimas! Candy intentó soltarse del agarre del castaño, pero como ella lo marcara, ya no eran niños. Terry era un hombre fuerte y estaba dolido en ese momento. Ella lo encaró con una seguridad que estaba lejos de sentir. —¿Te lastimo? Estaba furioso. —Ojalá pudiera hacerlo tanto como tú lo estás haciendo conmigo. ¿Por qué no eres sincera? Dime que me dejas libre para casarme con Susana, porque tú nunca planeaste separarte de Albert. La rabia del hombre iba en aumento. Me engañas fingiendo algo que no es. ¿Cómo es que él, gran amor que desea sentir por él, se desvaneció de la noche a la mañana? Tú lo que quieres es un pretexto para irte con él. Dime cuánto tiempo más pretendías mantener esta farsa. Candy se sintió ofendida ante las dudas de él. Mientras ella quería ser madura, él se portaba como un crío al que le había negado un dulce. —¿Cómo te atreves a dudar de mi amor? Amor, ¿le llamas a estar casada con un hombre que no soy yo? No se te ocurra acusarme de ello cuando tú harás lo mismo, porque tú me lo estás pidiendo, porque es lo correcto. —¿Acaso prefieres ir a prisión y que te haga visitas conyugales? Gritó más fuerte de lo que él lo hacía. Su conversación hacía muchos diálogos que había dejado de ser cordial. —¿Y entonces prefieres ser mi amante? Las lágrimas volvieron al rostro de Candy, quien lo abofeteó tan fuerte como su fuerza se lo permitió. Terry comprendió lo duro que había sido con ella. Él no podía pedirle que permaneciera a su lado, esperando un beso prohibido mientras se ocultaban entre las sombras. Candy sintió la desdicha en su alma al tratar de alejar de ella al hombre que amaba, pero él no podía pedirle que permaneciera a su lado, sin importar cualquiera que fuere su decisión. —Perdóname, Candy, tienes razón. No puedo pedirte nada. En cualquiera de las dos opciones no estaría libre para convertirte en mi esposa. Él bajó varios decibeles el tono de su voz, pero el dolor en sus ojos era palpable. —¿Por qué tiene que ser así? Es claro para nosotros que estamos hechos el uno para el otro. —Candy, me casaré con Susana. Candy sintió que si había el mismísimo infierno ante sus pies, definitivamente había un abismo descomunal entre hacer y decir algo. —Quédate conmigo, Candy. Candy quiso gritar, gritar hasta quedarse sin voz. Él no podía pedirle que se sentara en primera fila mientras lo veía casarse con una mujer que no era ella. Terry había sufrido lo indecible cuando le contó sobre su matrimonio con Albert. Sabía que el dolor de él se multiplicaría por mil si se quedaba a su lado. —No puedo. —No puedo hacerlo. —Eso es más fuerte que yo. Pídeme que te espere y lo haré sin dudarlo. Pero no que me quede a tu lado mientras estás casado con ella. Yo te pedí que detuvieras tu vida por mí. Ahora me doy cuenta que eso no es un sacrificio, es una prueba de amor, y yo estoy dispuesta a ello. Ella tenía razón, era un egoísta por pedírselo. —Nunca voy a olvidar los días que estuvimos juntos, nunca. Candy sintió de nuevo los labios de Terry sobre los de ella. Era el último beso en mucho tiempo, ambos lo sabían y se permitieron disfrutarlo. —Te amo, Terry. —Y yo a ti, Candy. Él se volteó y se dirigió a la puerta. Ella lo abrazó por la espalda hasta que sintió las lágrimas de él en sus manos. —Está llorando. —¡Terry, está llorando! Y por alguna razón ese hecho le dolió a Candy mucho más de lo que esperaba. Las lágrimas parecían no tener freno. De mala gana apartó las manos que lo rodeaban y abrió la puerta. Candy permaneció inmóvil en ese sitio por mucho tiempo. Con profunda tristeza lamentó que él no volviera a la vista atrás. Terry caminó de vuelta a su departamento, esperando que el aire fresco le aclarara la cabeza, pero no ayudó. No había nada capaz de ayudarlo. Terry había decidido pelear por Candy por su amor. Candy decidió rendirse por algo, por la libertad de Terry. Ahora solo les quedaba abrazar lo que habían elegido y la impaciente espera de llegar a reunirse un día nuevamente, sin nada que les impidiera ser felices. Continuará. ¡Para! Me pensé. Sigo. ¡Para! Gracias por ver el video. 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 Gracias.